¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito De esos tiempos que yo era tu amor En mi dulce sueño te sigo soñando Mi estrella perdida te estoy esperando Te estoy esperando sediento de amor